¿Qué es la Peste Totalitaria? ¿Qué es la Peste Totalitaria? Y en el propio reino de España de la mano de Pedro Sánchez y de sus socios de gobierno. Durante demasiados años las fuerzas que tenían la obligación de combatir esta peste se han dedicado a contemporizar con los comunistas. Algunos por pura comodidad, otros pensando de buena fe que así la bestia se entregaría tiernamente a sus brazos. Y nada de eso ha ocurrido. Lo único que han logrado estas posiciones débiles ha sido normalizar y dar legitimidad y envalentonar a toda una serie de dictaduras. Dictaduras anacrónicas insaciables que no pararán hasta ver caer la última piedra de nuestra gran civilización occidental y cristiana. Abre una nueva etapa en las relaciones entre Europa e Iberoamérica. Un camino que iniciamos con la Carta de Madrid desde la Fundación Disenso, en el que nos acompañan toda una serie de fuerzas políticas europeas que saben muy bien lo que es luchar contra el comunismo. Y lo saben muy bien porque lo han vivido en sus propias carnes hasta hace muy poco. Vamos a ganar esta batalla.